Diario San Rafael, en el marco de su aniversario, destacó por su aporte al desarrollo regional a Sembradora de Plantines. Braulio Ríos Vicaíno, Andrés Ceruti, Luciano Facardo, Juan Pablo Martín y Facundo Rivelli, son estudiantes universitarios que usaron su tiempo libre para desarrollar una Sembradora de Plantines, premiada por el IDITS en Mendoza Innova 2014. Esta máquina brinda soluciones simples y efectivas a los productores. Diario San Rafael, 18 años junto a usted.